En las páginas de la historia se dirá que tú fuiste el único elemento social, que no oíste la voz del egoísmo y que el allanamiento que hicimos para formar en filas del deber, fuiste el primero que te leaste en ellas. Palabras de Aquiles Cerdán, dirigidas a obreros en su Manifesto de 1909, las cuales plaman claramente la influencia y arraigo de las ideas del liberador Francisco I. Madero en su propio pensamiento. Aquiles Cerdán, proveniente de una familia de convicciones liberales arraigadas, nació el 2 de noviembre de 1876, en la capital del Estado de Puebla. Fue el tercero de los cuatro hijos del matrimonio Cerdán Alatriste. Este destacado personaje de la historia de nuestro país creció bajo la influencia de su abuelo materno, un importante político poblano de la época y de sus padres María del Carmen Alatriste y Manuel Cerdán Guánez. Quienes le inculcaron los principios liberales que lo rigieran en su vida. El papel que jugaron los padres de Aquiles Cerdán en su vida fue determinante. Su madre podría ser considerada un prototipo de mujer liberal de la época y su padre fue un ferrero liberal con tendencias anarquistas que lo convirtió en un destacario periodista promotor del Partido Socialista. Con la muerte de su padre, Aquiles Cerdán quedó al cuidado de las mujeres de su familia, su madre y su hermana Carmen, con quienes desarrolló y fortaleció ideales de resistencia, lucha y solidaridad. Los principios liberales de la familia Cerdán lo hicieron ferreos, opositores de entonces del gobernador preista, porfirista de Puebla, quienes se conducían en evidentes muestras de autoritarismo. Otra influencia importante que impulsó la participación activa de los hermanos Cerdán fue el movimiento antireleccionista, fue la lucha de los hermanos Flores Magón, quienes fueron duros críticos opositores del régimen porfirista. La visión y el pensamiento liberal de Aquiles Cerdán lo animaron a formar e integrar diversas organizaciones antireleccionistas en el Estado de Puebla, lo que más tarde acercaba al movimiento provido de Francisco I. Madero, quienes mediante urnas pretendía poner en fin a la dictadura de Porfirio Díaz. Tras pretender las elecciones presidenciales, Madero huyó del país, renunciándose en el extranjero con sus fieles seguidores, dando inicio con ello a los planes para llevar a cabo un movimiento armado con el propósito de rocar al régimen de la dictadura. Rápidamente, por su trayectoria y por la aceptación que tenía Aquiles Cerdán en Puebla, se convirtió en el primer líder del movimiento armado que se gestaba en el Estado. Desde el inicio del movimiento conspiratorio, Aquiles Cerdán contó con un apoyo decidido de su madre y de sus hermanas, Carmen, Natalia y Máximo, quienes de forma activa contribuyeron con el movimiento mediante la difusión y propaganda en el tránsito del armamento. El papel protagónico de la familia Cerdán generó que el gobierno de Puebla, ante la sospecha de la gestación de un movimiento armado, decidiera el 18 de noviembre allanar la casa de Cerdán en busca de armas, destacando un enfrentamiento donde murieron vecinos, familias y el propio Aquiles Cerdán. Además de lo anterior, este hecho derivó el encarcelamiento de la madre de Aquiles Cerdán y su hermana Carmen. A pesar del cobarde asesinato de este héroe de la patria, la lucha por derrocar al dictador Porfirio Díaz ya no podía ser detenida. Por ello, el 20 de noviembre de 1910, ya inició el movimiento que lograría finalmente en 1911 su cometido. Aquiles Cerdán, por sus actos, es considerado una pieza clave en el movimiento revolucionario en este país. Ese le valió que su nombre fuera inscrito en el muro de honor de este recinto. Por lo anterior, el día de hoy nos congratulamos en conmemorar el natalicio de este ilustre mexicano, que conjunto con sus hermanos Carmen, Natalia y Máximo, llevaron hasta las últimas consecuencias su deseo de vivir en una patria libre de cualquier dictadura, haciendo valer los principios democráticos que hoy nos dan vida a nuestro régimen. Es por eso que, orgullosa del Estado de Puebla y de la tres veces heroica, me presento para esta importante conmemoración. Es cuanto, señor presidente. ¡Gracias!